Muy buenas noches para todos, para todas. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Un espacio de libertad y democracia. Un espacio comprometido intrínsecamente con la defensa de los derechos humanos. Vamos a poder compartir con los protagonistas de la resistencia y la lucha por la libertad, a quienes agradecemos muchísimo su presencia, agradecemos que puedan acompañarnos esta noche. Para nosotros esta noche es una noche de emoción, porque se presenta una publicación importante, Ventanas Abiertas. Nadie debe quedar atrás y ningún derecho humano puede ignorarse. Me gustaría invitar desde ya a quienes voy a entrevistar, son Apolonia Flores y Alfredo Boxia. Un aplauso desde ya, por favor, para ellos. Apolonia es un ícono de dignidad y resistencia. Apolonia, su ficha es uno de los documentos más conocidos del Archivo del Terror. En la foto en la que aparece despeinada y triste, Apolonia tenía solo 12 años. Fue la presa política más joven de nuestra historia. Luego de recuperar su libertad y a pesar de todo lo que vivió, siguió militando en agrupaciones campesinas, liderando varias de ellas. Mengo, como se lo conoce, fue protagonista de las luchas del movimiento estudiantil y de las protestas contra la dictadura durante la década del 80. Se ha dedicado a investigar el pasado reciente de Paraguay. Cuéntenos qué de nuestra política, de nuestra realidad, te indica que el trabajo de memoria en Paraguay sigue siendo insuficiente, que necesitamos seguir trabajando en eso. Estamos en la democracia, pero sigue la injusticia. En el país de allá hay muchísimas. O faltaba más llamadas para que el catóxano haya llegado algo por los campesinos indígenas. Tanto sufrí ajena cuando hay que beber. En el país de Paraguay, por lo menos hay mucha parte, en la hipolínea y medicamentos para la gente pobre, muere, o manolo, mitad de la hipolínea, en la campaña. Eiza Orero vivió, oré campesino con AITPB. El Partido Colorado, que apoyó a Stroessner, y fundamentalmente el estronismo, que es la mayoría dentro de ese partido, fue el tutor de la democracia. Por eso no tenía ningún interés en echar una mirada hacia atrás para ver lo que había sucedido, porque sabían que se iban a encontrar con sus propios crímenes y sus propios criminales. Apolonia, tenías 12 años cuando fuiste detenida por la dictadura y así te convertiste en una de las 394 niñas y niños detenidos por el régimen y te llamaron guerrillera y varios de tus compañeros desaparecieron en esa operación. ¿Cómo recordás a tus compañeros qué era lo que deseaban? Contanos un poco de eso. A hacer la injusticia, pues con esa comunidad, entonces decidí haber, ya ve, de tan solo 12 años, decidí haber, ha defendido la justicia y la verdad. Bueno, ¿Cómo recordás, porverbs, pues compañero, porque ahora no llame ambas, nunca habíamos chichas, porque jamás había manifestado para el país, pero ya no vend flourish, fuimos malỡena y no, pero Murillo no creía el padre de usted. La verdad era contento de que estaban en consensuales, pero lobersviamente murieron, también sabían que le habían tenido sin sentirnos y dependazos de tierra, y a ese compañero así recuerdo a mi compañero y yo reconozco a mi compañero un héroe de la dictadura ellos son héroes y tenemos que reconocerle a estos compañeros que homenéan y vida por este país me gustaría cerrar con una pregunta para el futuro ¿qué lecciones a Polonia pueden aprender los jóvenes que hoy en día luchan por una democracia más plena por una sociedad con más justicia ¿qué lecciones nos da la lucha contra la dictadura? a a la joven esto va a lograr a los luchadores entero porque todos los luchadores hoy en día con Paraguay hoy en día con la vida esto no es interesante a la joven para el libro leer el libro, la historia a mí no me gusta la historia ni la historia a todos los madres y padres y los luchadores para que no se repita que en la construcción de la memoria está la identidad de los pueblos y el futuro de las generaciones creo que es importante que miremos hacia adelante pero de vez en cuando siempre es bueno hacer un alto en el camino y echar una mirada hacia atrás para ver de dónde venimos y qué experiencias atravesamos para no repetir los errores del pasado y para saber elegir el camino correcto del futuro este libro es también una ventana hacia el futuro es la posibilidad de que las generaciones que no vivieron el estronismo que no conocieron a sus protagonistas casi todos ellos muertos hoy en día pero que tenemos la obligación de transmitirles y enseñarles esa es nuestra obligación y creo que ese libro en modo de divulgación va a cumplir con uno de los uno de los elementos que le faltaba a esta lucha por preservar la memoria en Paraguay hacer redacciones y formatos que sean accesibles a los jóvenes de hoy en Paraguay en Paraguay Gracias por ver el video Gracias por ver el video